¿Cómo les va? Qué gusto saludarles en esta noche en Reacción en Cadena con la culminación de una gira de la selección mexicana que mostró el día de hoy, sobre todo en Austria, una doble cara. Un equipo irreconocible en el primer tiempo, sin idea, sin capacidad para tomar la pelota, superados ampliamente por los japoneses, pero que es un equipo tan malo el japonés que termina perdiendo porque México mejoró y mostró su nivel en el segundo tiempo y con dos muy buenas actuaciones, o dos muy buenas jugadas, mejor dicho, de Irvin Nozano y de Raúl Jiménez, ponen las cosas como realmente debieron haber sido desde el principio, porque Japón sí mostró velocidad, mostró capacidad, pero tampoco mostró lo esencial en el fútbol, la definición. Este equipo tendría que haberle ido ganando a México con facilidad porque los bailó en el primer tiempo, pero qué malos son para definir, eso sí, muy malos. Y además, combinado con la excelsa actuación que tuvo Guillermo Ochoa, hace que sea un equipo desconocido totalmente en el segundo tiempo, perdido el equipo japonés, y México aprovecha esas carencias y lo hace de una manera correcta. Diferente a lo que pasó el pasado sábado contra Corea, donde México fue superior durante todo el partido y que se había ido abajo en el marcador, aquí no se fue abajo en el marcador, siendo inferior, siendo inferior a los japoneses. Así que mucho que recapacitar para Gerardo Martino, mucho que entender acerca de la valía que son los futbolistas y que hay que tenerlos contentos y no tener, obviamente, los desplantes que tuvieron contra Corea cuando realmente no querían jugar al fútbol por el brote de coronavirus y los obligaron de una manera realmente no me parece correcta, pero así son las cosas en esta gira. Una gira, insisto, que deja una muy grata sensación del equipo mexicano y que ahora vendrá en el 2021 una vida distinta de selección nacional con más de 25, 25 malditos partidos. Iniciamos Reacción en Cadena. La peor parte del equipo se vio en los primeros 20, 25 minutos, donde fuimos totalmente sudados, donde nos faltó intensidad, donde llegábamos permanentemente tarde y donde además manejábamos mal la pelota. Y recurrimos a un doble contención porque necesitábamos más músculo, más presión, más intensidad. Lo hicimos con el ingreso de Edson y ahí empezamos a ser mejores nosotros. No solamente lo igualamos desde la parte física y desde la presión, sino que también tuvimos pasajes de buen fútbol. Y de la misma manera que nos superó Japón en el primer tiempo, nosotros lo hicimos en el segundo. Ya empezamos a buscar un gol que se avizoraba, que se veía venir. Golpeamos como Japón no golpeó en el primer tiempo. No producto de la ineficacia de Japón, sino a dos atajadas monumentales tenemos. Golpeamos. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Esto es Reacción en Cadena con Gerardo Velásquez de León. El día de hoy a la distancia. Espero que por lo menos tenga la dignidad de enlazarse y conectarse. Mandó su mensaje ahí como el mecenas de la información deportiva. Como el erudito estaba enojado con nosotros, Luis, que porque no vimos el partido, que porque estábamos al aire. Ya dijimos que lo vimos en la repetición. Pero bueno, ¿cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Igual, qué gusto saludarte, veas a la gente de Reacción en Cadena. Aquí estamos. Se terminó el año para la selección. Se terminó. Oye, y lo que es una realidad, Luis, es que, a ver, el martinismo que en algún momento empezábamos a manifestar desde que llegó Gerardo, el Tata Martino a la selección mexicana, es increíble, ¿no? Porque hasta cuando juega mal, termina ya, digamos que obteniendo los resultados. Y eso, trabajarlo con eso, siempre te va a dar muchísima confianza. O sea, no es un lugar común, créanmelo. O sea, en otra época, en otro periodo, teníamos números formidables de Juan Carlos Osorio, con un porcentaje también altísimo de efectividad. Chepo de la Torre, por ejemplo, en una primera etapa tremendísima de una efectividad altísima. Pero no con las ideas futbolísticas del Tata Martino, que hoy, hoy en la autocrítica del mismo Tata Martino, hoy él mismo reconoce que ha sido los peores 20 minutos de la selección mexicana. Y cuando uno gana, y se atreve a decir que son sus 20 peores minutos, Luis, estamos ante alguien que tiene autocrítica, que sensibiliza mucho el tema cancha, ¿no? Nuestra cancha sigue costando varias cosas, pero en cancha... Mira, de acuerdo, pero hoy la selección está en un estado de gracia, ¿no? Si se le puede llamar así. Hasta jugando mal, gana y luce. Memo Ochoa siendo la figura. Raúl Jiménez empezando a rescatar el barco. Pero más allá de estas victorias que vuelve a tener en las giras europeas, que históricamente el fútbol ha anhelado, porque ahí sí se puede competir, ahí se puede marcar ese punto de inflexión para que cambie el destino del fútbol mexicano a nivel de selección. Hoy me parece que tanto Martino como el presidente de la Federación Mexicana, John DeLuisa, me parece que aunque se gana, se pierde de más, ¿eh? Se pierde de más por el tema que planteamos aquí y que tú también lo planteaste desde el lunes. Se pierde porque hay este otra vez estrecho que entre jugadores y directivos no lo tuvimos que haber jugado, ¿no? Me parece que la operación cicatriz que viene ahora será fundamental para que los resultados se sigan dando en la cancha. Mira, vamos con Gerardo Velázquez de León, no en un enlace porque yo le diga al productor, por si no estaba el señor, el señor quiere hacer su programa en la oficina de abajo, no en donde se hace el enlace, pero bueno, a ver Gerardo, vamos a enlazarnos contigo, contigo, a ver. Bueno, pues hoy hay una doble cara, ¿no?, de la selección mexicana, donde en el primer tiempo superados, maniatados por los japoneses, de verdad, viéndolo, viéndose mal, siendo bailados, ¿eh?, siendo masacrados, pero no hubo definición de los japoneses porque Memo Cho, además de que estuvo muy bien, hubo otras clarísimas de los japoneses que tendrían que haber sido anotación. Es decir, México, con la selección de Corea siendo infinitamente superior a los 90 minutos, se fue abajo en el marcador. Hoy siendo infinitamente inferior a los japoneses en el primer tiempo, no se fue abajo en el marcador. Y eso, la jerarquía de jugadores como Lozano, como Jiménez, hacen componer un partido de fútbol en el segundo tiempo de una manera, me parece, hasta brillante. Saber llevar esa disminución que se vio evidente en el primer tiempo, llevarla al segundo tiempo de una manera distinta. La verdad es que hay jugadores que no encajan en la selección. Lo que sucedió con Rodolfo Pizarro hoy es otra vez una muestra de la tercadera de seguirlo llevando y poniéndolo de titular. Cambia totalmente los ritmos del ataque. Lo de Orbelín Pineda muy destacado en esta gira. Y me parece que lo de Lozano y lo de Raúl Jiménez, pues es una consolidación de dos jugadores y que seguirán siendo los grandes titulares del fútbol mexicano. Así que hoy hemos visto una doble cara, pero una cara en el segundo tiempo agradable, que saben, que saben perfectamente bien, aprovechar las carencias del rival que no pudieron definir el primer tiempo para masacrarlos en el segundo y lo hizo de una manera correcta México. Maestro, maestro. ¿En verdad veas? En verdad. Maestro. Mi agradecimiento, mi devoción, mi admiración. No sé qué sería el mundo del periodismo deportivo sin Gerardo Velázquez de León. No sé qué sería la vida misma, la vida de los árboles, de los animalitos, la vida incluso hasta de las bacterias. La vida de los pepinos, de las ostras, la vida del bosque, la vida del mar, la vida de la luna, la vida del sistema solar. ¿Qué sería si no tuviéramos a alguien que ve de esa forma el fútbol? Mira, Gerardo, hasta que estés de frente, platicamos. A ver si ya tienes el coraje de enlazarnos, porque hay que platicar del tema de Chivas, que es al que andas golpeando. Traes una campañita con Ricardo Peláez, que ojalá le pongas el pecho a las balas, porque aquí Luis Castillo tiene mucha información que seguramente tú no tienes. Pero bueno, con más calma se hablará de la selección mexicana. Vamos a una pausa. Un profundo pesar, un malestar. Les informo que el jugador Alexis Vega presenta un esguince de segundo grado de sindesmosis. Es el término médico del tobillo derecho. Esto posterior a una falta recibida en el partido amistoso jugado con la Selección Nacional Sub-23 contra Cruz Azul el pasado domingo. El pronóstico para el tratamiento de esta lesión, lamentablemente, es de cuatro a seis semanas. En Chivas siempre hemos externado, por convicción, un profundo apoyo irrestricto a las convocatorias de la Selección Nacional y lo seguiremos haciendo. Pero no creemos que sea justa la afectación deportiva tan grande que nos ha ocasionado. Por lo tanto, vamos a buscar la inhabilitación del jugador de Cruz Azul, Ignacio Rivera, dado que pensamos, así lo consideramos, que fue una jugada artera y de mala intención. Bueno, de regreso, de regreso, señores. Para poder llegar a mi oficina sin ningún problema. Eso sí. De todas maneras, tú dejas que la gente siga comprando, que disfruten el chorizo de los comerciales. Es momento de que reactivemos la economía. Sí, pero lo puedes hacer vía online, güey. O sea, tampoco tienes que estar... No, pero los mexicanos somos románticos. Los mexicanos somos de tocar, somos de ver, somos de oler, somos de sentir. Sí, tú eres de los que te des a Victoria's Secret y le empiezas a agarrar todas las texturas a los calzones. Pero bueno, eso es cada quien para saber. Oye, hablando de calzones... Nada más, ahorita vamos a hablar de Ricardo Pérez, pero hay una anécdota que hay que decir el tío Gerardo y un servidor comprando calzones en alguna tienda en Estados Unidos. Pero bueno, lo vamos a dejar. Y sí tocábamos la textura porque decíamos, pues... ¿De qué va? Pero bueno, ya. ¿De qué están hechos? Tampoco puedes... O sea, si vas a tocar ese suéter, pues tocas de qué calidad es, ¿no? En fin. Oye, me parece que más allá de lo indefendible de los grandes asesores que tiene Ricardo Pelaez, hay dos grandes motivos ayer en ese comunicado. Uno, el exceso de protagonismo de Ricardo. Que de verdad debe preocupar, y yo insisto, ¿eh? Lo que está haciendo a Mauri Vergara paralelamente debe de molestarle mucho. Cómo este señor tiene estas ínfulas como si fuera el dueño del Guadalajara con el símbolo atrás, como si fuera un mensaje presidencial, ¿no? O sea, me parece terrible. Y dos, qué mentiroso es y qué manipulador es, porque ese video o esa imagen que subió no es ni de la jugada de la cual salió lesionado Alexis Vega. La Selección Nacional manda a los equipos, no sé si ustedes sepan eso, le manda siempre, cuando tiene este tipo de situaciones, que no pueden entrar visores, etc., los materiales. Entonces le avisan, por una cuestión privada, oye, hay una situación con Alexis, pasó esto. Y mandaron todo el partido. Y utilizó lo que le quiso convenir a Ricardo Peláez, como cuando estaba en el América, Luis Enrique, que fue un escándalo, con el picolín Yorive Peralta, que hizo hacer en TDN, que le pusieran un escupitajo al picolín contra Uribe Peralta para llevarlo a la comisión disciplinaria. Es un manipulador y es un mentiroso, lo deberían de correr de chivas. A mí me encantaría dividirlo por partes, porque ayer estuvo muy bravo el tema durante todo el día, y hoy todavía sigue bastante bravo porque meten a la comisión disciplinaria. Es más, ha sido más importante este tema que la misma selección, ¿no? Sí, totalmente. Porque dices que Cruz Azul tiene, o por lo menos ahí tienen otra prueba en donde se lesiona a Alexis Vega. No la han presentado. Está bien. Perdón, pero no la han presentado. También hay un golpeteo. Es que no tienen por qué presentarla, a ver. Hay un golpeteo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no? Si la jugada de la jugada de los jueces. Gerardo. Porque no es una cuestión informativa. Gerardo, la jugada que todos vimos, entre uno y otro. La jugada que todos vimos de Rivero fue de mala leche. Y aparte también declaran que traían ya un pique. De mala leche, por ejemplo. Que traían un pique y que Rivero le estuvo diciendo que iba a ir por él, que iba a ir por él. Según quién, según Peláez. No, no, no. Ahí te va la historia. A ver, ¿qué pasa? Hay dos imágenes, hay dos imágenes que Gerardo Torrado y Nacho Hierro tendrían que entregar a la Comisión Disciplinaria. Dos imágenes que están escondiendo. Que no se hagan tontos. Tienen dos imágenes que ocultaron para protegerse de su ineptitud. Porque siguen creyéndose futbolistas cuando son directores de selecciones nacionales. Y aquí hay, desde inicio, una mala gestión. Una mala gestión. ¿A qué inteligente se le ocurre programar un partido de la selección sub-23? Vamos, va a jugar hasta marzo. Poniendo a cinco jugadores que van a competir en una liguilla contra otro equipo que se pueden enfrentar en la liguilla. O sea, es de sentido común, señores. No se trata de ser físico-matemático. Luis, Luis, Luis. Eso, Luis. Luis, Luis, Luis. Perdón. Eso, dilo antes. Ya pasó el partido y yo lo acepto. Lo aceptó Cruz y lo aceptó la selección. Perdóname. Perdóname por lo aceptar. Eso deberías haberlo dicho antes. A ver, por eso te hablo que es un tema de gestión. ¿Por qué? Está bien. No, no, tú no eres el que no estás entendiendo. En tu campaña contra Peláez. Yo lo que estoy diciendo. Quítate la fobia contra Peláez. Y es una entrada mala leche de Nacho Rivero. Que por poco y termina con la carrera de un futbolista, Gerardo. No. No manejemos. Ah, si me cae mal, si me cae mal. Aquí, puso, puso, hay dos imágenes, Gerardo. Dos imágenes. Esa fue el de Berbero. Que las libere la selección nacional de la comisión disciplinaria. No, a mí no me las tienen que mostrar. Se las tiene que entregar Gerardo Terrado y Nacho Hierro a la comisión disciplinaria. A mí no. Se las entregaron a Chivas y también a la comisión disciplinaria. Hay dos más que esconden. Hay dos más que esconden. A Chivas sí. Dos más que esconden, Gerardo. A Chivas sí. Gerardo. A Chivas sí se la entregaron. A Chivas se la entregaron. Nada, nada, Enrique, para contestar esta pregunta. El asunto es, si Chivas aceptó que fuera a Alexis Vega porque era fecha FIFA y aceptaron jugar contra Cruz Azul porque así estaba la planificación. A ver, cuando vino la lesión de la América de Memo Ochoa. No, Gerardo. Escucha. No, no, no. Ahí es lo que. No. No, estás escuchando. Termino pues y ahorita te debato. Termino y te debato. Sabía nada más. Es que cada vez que hablo, cada vez que hablo, abro la boca, te encimas, Luis, espérate. A ver, no es una cuestión. Bueno, termina y no te encimes, sí. La misma pasó. Miguel Herrera salió. Es que a Miguel, a Memo Ochoa lo lesionaron en la selección. Es que aquí a Chivas no lesionaron en la selección. A ver, tenían imágenes internas que no son públicas. Ayer lo que hizo Chivas fue, perdóname, una bajeza al publicar algo que realmente es un documento interno y es a lo que voy. No se puede ya confiar en Peláez. En la Federación Mica de Fútbol lo confían en Peláez. O sea, así de simple. Porque así pasó y te consta, porque hasta un peritaje hubo, Luisito, y Estados en TDC Deportes, que Peláez manipuló una imagen junto con TDN y un editor de TDN para culpar al Picolín Palacios de un supuesto escupitajo cuando era director deportivo de la América. Entonces, a mí me perdonas, pero esos antecedentes te marcan y si no lo quieres entender, no lo entiendas. Es mi percepción y yo no voy a cambiar mi percepción. Punto. Ni pretendo, Gerardo. Ni pretendo. Nada más, hay que reportear, hay que investigar, el partido se iba a jugar contra Atlante en sábado. Porque la planeación, permíteme, ahora déjame terminar, Gerardo, ya te dejé hablar. El partido se iba a jugar contra Atlante el sábado. Atlante, obviamente, tenía un partido el domingo y finalmente decidió ni siquiera jugar con el equipo B. Pero el tema no es el partido, Luis. A ver, claro que sí, Gerardo, es que Gerardo, tienes que entender que hay un todo. O sea, yo no sé por qué no, así como critica a Zapelés, critica a Torrado y a Nacho Hierro. No estoy criticando. Ellos son los responsables de esta mala gestión. A ver, Luis, el único medio en este país, escúchame, el único medio en este país que he dicho lo de la selección nacional y cómo han hecho pésimo su negociación de lo que pasó con Corea fue la universal y reacción en cadena. O sea, que no vengas con estupideces que estoy ocultando las cosas. No digas estupideces. Perdóname. Entonces, una, no tiene nada que ver la gestión que hace. Es una estupidez la gestión, sí es una estupidez. Es una estupidez jugar contra Cruz de la Unita, sí es una estupidez, pero perdóname, nada tiene que ver. Para Enrique Beas es de mala leche, para el 99.9, para Peas y para, obviamente, para Peláez, para el 99.9% de los personajes que están involucrados en el fútbol es una jugada que la hemos visto y pasan 60 en un partido de fútbol, ¿eh? Hijo, porque no saben los 60 jugadores, Gerardo. Estarían lesionados 60 jugadores. A ver, nada más, Enrique, para acabar con ese tema, yo creo que en un partido de fútbol siempre hay un riesgo, ¿no? De lesión, siempre, siempre habrá. Es que, Gerardo, nada más, yo los escuché y entiendo muy bien porque el personaje de Peláez, porque no es un tema de Gerardo, es un tema, evidentemente, de que Peláez ha sido protagonista en todas las situaciones, con Cruz Azul, el famoso tema de Corona, con América, ya lo platicaba también, el tema de Picolini y de la jugada de Oribe, pero en esta ocasión algo tenía que hacer porque también si tú no lo haces, si tú no lo gestas, más allá de que digan si abrieron o no el paraguas, algo tenía que pasar porque sí estuvo muy caliente ese juego amistoso. Yo no lo hago paraguas. Que yo por eso, que yo por eso sí digo que sí tiene que ser por capas, como dice Luis. Capa uno, esta administración de selección mexicana está bien que estén en casa, pero qué desmadre traen. Tanto menor como mayor y ya, o sea, ¿para qué redundamos? Pero es increíble, ¿no? Mientras están de vacaciones, mientras están puenteando, están echándole, o sea, ni están pelando realmente esta ejecución, esa es la realidad, las cabezas. Esa es la verdad, esa es la verdad. La cabeza está en Austria y la otra cabeza está en Isla Mujeres. A ver, el tema no es eso, el tema es si tú pones un partido donde sabes que tus futbolistas van a jugar contra Cruz Azul a cinco días de la liguilla, pues también está jugando, hoy jugó México, contra Japón, a cinco días de la liguilla, y también está Uriel Antuna, y también puede salir lesionado. A ver, a lo que voy es ¿Lesionado o con? ¿Para qué lo aceptas? A ver, ¿Para qué lo aceptas? A ver, Gerardo, pero volvamos a lo mismo, no responsabilicemos a Chivas, el partido está en la gestión, a ver, a ver, permíteme, en la gestión del partido, por eso les llama mucho la atención porque reportan varios jugadores, como dice Beas, que Rivero se estuvo cazando a Alexis Vega y al Nene Beltrán, incluso saltó Cristian Calderón y saltó Alan Mosso que le dijo ya, textual, permíteme, bájale de huevos. ¿Bájale de huevos? ¿Quiénes? ¿Nombres? Bájale de huevos. El que generaliza suelve, lo que está diciendo el francotirador a mí me parece verdaderamente monstruoso. A ver, digan nombres. A ver, te estamos diciendo los nombres, te estamos diciendo los nombres. No, hay jugadores que dicen que estuvo cazando. ¿Qué jugadores dijeron eso? Pero, déjame terminar, incluso te estoy diciendo Calderón y Beltrán, ahí están, Gerardo. Hay testimonios de ellos. Ay, Gerardo, por Dios, me extraña, me extraña cómo quieres hacer tu periodismo a partir de una fobia que le creas, a ver, que le cree todo. A través de una fobia que le tiene esa playa. No es publicación mismo, Gerardo. Eres publicaciónista de las chivas. me voy a terminar. A ver, Gerardo, entonces, ¿y por qué no ves los testigos de Cruz Azul? de otros equipos, coño, deja hablar. Aquí el tema es, ¿por qué no ves los testigos de Cruz Azul? ¿Y qué hay? También los tengo, Gerardo. Y aquí la gran molestia, ¿me permites? De la gente de Chivas, y que es válida, es que en el partido nadie, ni del lado de la banca de la selección, una banca, llamémosle así, poco, ¿cómo se le podría llamar? Con poca experiencia, pero sí la de Cruz Azul, nunca se metieron a parar esto. En un partido amistoso, quien está en un partido amistoso de primera división, o de selecciones de este tipo, los entrenadores se meten y dicen, ya, calmados, tranquilos. También acusan eso, Gerardo. O sea, no solo es la lesión, hay muchas cosas alrededor de esto. A ver, entonces, para ti, la teoría del coño de la conspiración. No, no es para mí, no es para mí, no es para mí, Son los hechos, Gerardo. ¿Quiénes son? Perdón, Luis, ya sí, son los hechos. Dices que tiene los testimonios de Cruz Azul, ¿qué jugadores, con nombre y apellido, te dieron el testimonio, de que hubo una provocación de Rivero, hacia los jugadores que mencionas? No te los voy a decir acá, pero ya lo sabe la comisión. O sea, hay jugadores de Cruz Azul que, a ver, está diciendo Luis Castillo que hay jugadores de Cruz Azul que aceptan que Rivero fue a cazar a este hombre. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo eso. Está diciendo que tienes testimonios de Cruz Azul. Perdón, no seas estúpido, Gerardo, o sea, con todo respeto. El estúpido eres tú, porque estás inventando, para tener razón, que hay testimonios de Cruz Azul cuando no los tienes, por el amor de Dios. Pero aquí, nada más, más allá de fobias, Nacho Rivero, puso a riesgo la carrera de un futbolista, ¿eh? Sí. Ahí se las dejo. O sea, más allá de que tu odio estúpido a Peláez. Peláez, nada más, mandaron a Rivero a reventar a Alexis Vega. ¿Para qué? Si Cruz Azul juega contra Chivas. Es una jugada mala leche, Gerardo, o sea, si alcanzamos a entender el término mala leche, o sea, más allá de teorías de la conspiración. Toca el valor. Cuando tú dices, hay 60 de esas en el fútbol, te lo juro que habría 60 lesionados, Gerardo. Y entiendo, y entiendo, entiendo que Peláez, si es un personaje no grato para muchos, o que no les gusta su protagonismo, lo que tú me digas y mandes, pero aquí quitemos a Peláez de la ecuación. Está bien. Vámonos a los hechos. Para ti es mala leche. Para mí sí. Para Peláez es mala leche. Si esa jugada, a ver, lo del pollo briseño, aquí lo dijimos, porque también, que no se malinterprete, el pollo briseño le entró de una manera estúpida y mala leche a Giovanni Dos Santos. Y por poco le truena la carrera a Giovanni Dos Santos. Y no porque ha sido Chivas América. Y aquí lo dijimos, y aquí lo hablamos. Está bien. Esa es una percepción. Eso lo podemos discutirlo y percibir una cuestión única y una cuestión otra, como la percibe el árbitro, ¿no? Y como si hubiera un bar, a lo mejor lo hubiera expulsado y se acaba la discusión. No pasa nada. El tema es que Luis hace una conspiración de esto, de que parece, de que ya, porque hay testimonios de que lo estuvo haciendo, y de quién sabe qué, que son puros chismos, porque nadie tiene ese testimonio, y son puros chismos. Pero sí hay una realidad. Hay una realidad. Es que no vamos a entrar al periodismo. Me estás desacreditando. Los testimonios no deben de ser grabados. Tú me dijiste estúpido. Ahora te escuchas. A ver, ahora te escucho estúpido. Pues yo te digo que te voy a desacreditar, porque no tienes ningún testimonio de Cruz Azul. Eres un mentiroso. Y te voy a decir. Sí lo tengo. Y si lo tienes, ponlos. Entonces. Porque no es ningún secreto de Estado. El que se está desacreditando eres tú. Que ejército no hace mucho el periodismo. Y hay una cuestión que es. Escucha. Y hay una cuestión que es real, y que es perfectamente tipificada por los reglamentos internos y por las cuestiones que están dentro de la operación de la Selección Nacional. ¿De dónde? Que es cuando hay un lesionado, les mandan un video interno. Un video de información. La Selección Nacional, que no estoy defendiendo a Torrado, eh. Pero no estoy defendiendo a Torrado. A ver. Y lo manipularon. Es percepción, eh. Porque no es ni la jugada. Que si lo tienes a Torrado y a Nacho Hierro. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? ¿Qué? ¿Que manipulara la imagen? No, pues comprueba que la manipularon, Gerardo. Compruebala. Comprueba que la manipularon. Porque tú lo estás diciendo. Yo sí las tengo, eh. Comprueba. No, no, no. Compruebala. No, yo también lo tengo en los testimonios. Comprueba que la manipularon. Esto se va a poner bueno. Va a ser. Va a ser. Va a ser. Va a ser medición de comprobaciones. Voy a poner las imágenes. Muéstralas. En este momento pongo la imagen. Pero tú pones los testimonios de Cruz Azul que tienes. Grabadito. Ay, Gerardo. Ay, Gerardo. No, no, no. Ah, tú sí, Gerardo, pero yo no, Luis. Ah, no, no, no. Claro, claro, claro. Yo tengo pruebas, eh. Y te las puedo enseñar. Yo también tengo pruebas. Tú así peleas siempre, Gerardo. Te las enseño. Te la vives tenerando. Tenemos testimonios. Muéstralos hoy. Y no es chiva. No se pulveración. Muéstralos. ¿Sabes qué me molesta, Gerardo? Uno por uno, órale. Tú ves mostrándolo de Cruz Azul y yo ves mostrándolo de la imagen. Que tu fobia contra Peláez te valga madre que a un futbolista casi determina la salud. Es lo más lógico, compadre. No, no es compadre. Es lo más lógico. Uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Lamentablemente. Uno y uno. Qué láctima que no tenga los compañeros. Yo pongo otros. Tan fácil. Vamos a hacer una pausa porque. Ay, no, Rafa, espérate. No, 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 ya. El referee entró. No. Ay, Rafita. Y después de la acalorada discusión entre Gerardo y Luis, que eso pudo haber hecho sin discusión, porque ping pong sin reta no me dejaron participar, bueno, al menos mínimo ahí van un chorizote de noticias hechas derechas. Ya hay fecha del Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes que se iba a disputar en diciembre se jugará finalmente del primero al once de febrero del veinte veintiuno en Qatar. Así lo informó este martes la FIFA en un comunicado de prensa. Por el momento están calificados el Bayern Múnich como campeón de Europa, el Al Dujail Qatari, y quedaban por conocerse los representantes de Sudamérica. ¿Cómo que quién? Al Dujail Qatari. Ah, puta, así como si lo conocieras, o sea, ya estás como Luis Castillo. Y tengo pruebas. Conocerse los representantes de Sudamérica, que seguramente será un equipo brasileño por cómo andan jugando, con Kakáf, que seguramente será el Cruz Azul, con todo y sus mañas, Asia, África y Oceanía. Esta se tratará de la última edición con el formato actual. Primero, difiero totalmente que empiecen a crucificar tú y Luis Castillo a Cruz Azul con un equipo mañoso. Puede ser un equipo perdedor de finales, pero no es mañoso. Y lo que hizo Rivero, otra vez, y lo vuelvo a decir, es parte del fútbol. O sea, que no jodas. Estamos hablando del Mundial de Clubes. Porque tú sacaste al Cruz Azul, animal. O sea, yo no. Porque puede ir a la CONCAKA, puede ir al Mundial de Clubes. También puede ir a Tigres y también puede ir a la América. ¿No? Y es más mañoso Nahuel que Rivero. Y es más mañoso Miguel Herrera que Ziboldi. No, hay un problema con el Mundial de Clubes. Lo programan sin ser fecha FIFA, ¿eh? Será el mes en diciembre para que no estorbe, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ahí te va. Y ahí te va. Llevará 15 días de regreso a las otras ligas, las ligas europeas. Porque el Bayern Múnich tendrá apenas una semana de jugar una jornada. Tendrá que ir al Mundial de Clubes y regresar. Hay que recordar que también el Bayern Múnich solo va a dos partidos. En el caso de los de CONCACAF, van para jugar hasta tres o a veces hasta cuatro juegos. Enrique, tú transmites la Champions League. Y febrero es parte... Y la Bundesliga regresa prácticamente en esas fechas, ¿no? Por invierno. Entonces, la primera semana de marzo seguramente hay Champions League. Eso no lo puede decir Luis, que se hace más los calendarios. Entonces, son octavos de final de Champions. Yo no sé si el Bayern Múnich va a renunciar a esta payasada de la FIFA, ¿eh? No se jugó el Suiza contra Ucrania. La UEFA decidió cancelar el encuentro debido a que la delegación ucraniana está en cuarentena tras los positivos de Macherenko y Sobol, que jugaron el pasado sábado contra Alemania. Y también que yo, Dimitri, Riznik dieron positivo en las pruebas de coronavirus. Hasta ayer la UEFA tenía en sus planteles y en sus planes continuar con el partido. Y así lo informó en un comunicado. Pero hoy han cambiado absolutamente esa comunicación para que no se jugara el partido. Sí, fíjate que hoy dediqué mi columna a ese tema, Enrique, porque sí me parece un tema fundamental. Como sucede en la FIFA, cuando viene esa famosa circular de la Secretaría General de esta organización de Fatma Zamora, que les da como los protocolos de sanidad, ¿no?, a todos. Que es igualito al del fútbol de México, igualito al del fútbol de España, de la Bundesliga, etcétera. Pero ninguno de estos protocolos de sanidad tiene una sanción o una decisión sobre cuando no se cumple un protocolo. ¿A qué voy? La voz del futbolista está siendo ignorada, ¿eh? Porque si los ucranianos tuvieron que cancelar este partido contra Suiza por una cuestión de COVID, también lo tuvo que haber hecho Corea, ¿no? Totalmente. También lo tuvo que haber hecho Portugal en su momento. También lo tuvo que haber hecho Egipto, que de Mohamed Salah fue contagiado. Es decir, no están protegiendo al futbolista. Y me parece, no pueden jugar, no pasa nada, que lo jueguen con la Sub-23, la Sub-20, la que sea. Los que estén sanos o los que estén libres de COVID, que no puede haber un contagio. No está haciendo la FIFA ni las ligas en el mundo corresponsales de la salud de los futbolistas. Pausa. Bueno, no sé si quieras decir algo, te valió mal. No, no, sin discusión. Vamos, una pausa, regresamos. Hoy estuviste muy fino, creo. Muchas gracias. Siempre está muy fino. También ahorita estoy en las pruebas de Luis. A ver si nos manda la del coronavirus en lugar de las del Cruz Azul. Pausa. 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 Estamos de regreso y ya llegó la sección más cara del planeta Tierra, la sección de máximo avance, ya está Arturo Carlos, no lo veo pero... Ahí anda, ahí anda el Chato Oye Chato, ¿tú sabes dónde está Billy Álvarez? Pues yo creo que debe estar en su casa viendo esta plataforma de Mickey Mouse No, 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 no nos ve a nosotros porque sabe que Don Guillermo lo criticamos mucho y sabe perfecto ¿Pero por qué lo critican? ¿Por los resultados o por los manejos? Pues mira, son 23 años sin un maldito título de liga, se cumplen ya la próxima semana Pues porque aparte lo está buscando todo el país trae unos temas legales sabrosísimos pero bueno Lo está buscando Jai Bordiales para que le paguen Oye, ¿sí le está pagando en un sur a todos? Claro, Gerardo, claro ¿Sí? Claro Ah, qué bueno ¿Por qué no hablas, Luis? ¿Por qué no hablas? Porque dijimos Billy Álvarez y se pusieron a ladrar los perros de Luis Casillo hasta que presenten pruebas pero oye, Chato ¿Qué está pasando con los otros de Chicago, Chato? Ah, pues una catástrofe ¿Por qué? que el Cruz Azul y Billy Álvarez ¿Por qué? Imagínate, estaban 5-1 iban invictos y hacen un cambio de coreback después, imagínense vamos un poquito atrás agarraron a Mitch Trubisky que es el coreback que tienen ahí los Bears y dejaron pasar a un tal Patrick Mahomes en el draft pero bueno, eso no es lo más grave ya que hiciste el error pues tienes a tu coreback estás invicto y se te ocurre sacarlo en el partido que al final iba perdiendo pero le ganan a los Falcons porque habían contratado a Nick Foles que ganó un Super Bowl de milagro ante los Patriotas y ahora que le dejaron el papel ¿no? todo el rol en lo que tenía que llevarse Nick Foles el equipo se ha convertido en una calamidad empezaron 5-1 han perdido 4 juegos de manera consecutiva y ahora pues ¿qué puedes hacer en el equipo? imagínate sacaste el que te estaba llevando bien a buen puerto metes al otro y ahora ya no saben ni a quién meter porque además se lesionó a Nick Foles y ahora traen a un güey que ni conozco el apellido entonces Tyler Bray imagínate entonces ¿qué despota eres eh Arturo Carlos? ¿qué van a hacer? imagínate tú como entrenador a ver te lo voy a poner en términos de fútbol como entrenador creo que es el nombre de mi jugador o sea no sé como tú de después no sé ni cómo se llama este güey oye pero tienes a tu a tu jugador ahí que es el el centro delantero lleva dos goles por partido y dices lo voy a sacar porque me trajeron al que se supone que es mejor y no mete un solo gol en todo el torneo pues pierdes el vestidor le quitas la confianza al que está haciendo bien las cosas ájale ájale toma esa Gerardo toma esa en el fútbol mira ¿qué viste la bajaste? esos esas cosas afectan es como el Galaxy y el Chicharito más o menos cortita y al pie ándale cuando el Galaxy cuando ya no anota nada ahí precisamente con Chicharito pues ¿qué haces? por traer al de la al de la marquesina ¿no? que no es el pero ahí se echaron pero el Chicharito te vende camisetas y el otro no te vende camisetas el otro mete goles y el otro vende camisetas pero si entonces si el negocio es vender camisetas está bien por eso los Cowboys tienen a un equipo que es de negocio no de resultados hay para todos ¿no? ahora sí que los que quieran ganar campeonatos hay que los que quieran ganar campeonatos entonces a ver a ver entonces por ejemplo ¿dónde ubicas a Cruzul? no gana campeonatos y tampoco camisetas ¿dónde está? oye puede ser un gran gran ejemplo como los Falcons que pierden las ventajas o a ver vamos a hacer un simil ¿quiénes son los tecos de la NFL? ah los tecos de la NFL yo creo que no existen o podría ser Cleveland o Detroit ahí así como que Detroit Detroit ya no estuvo los tecos y además siguen siendo felinos ahora yo le voy a le voy a preguntar a Luis Castillo ¿quiénes son los nuevos tecos del fútbol mexicano? los Xolos los Xolos son los nuevos tecos muy bien correctamente bien contestado oye oye Chato a ver hablando entonces del americano porque la gente prende los martes y viernes ya la televisión nos siguen a las plataformas digitales para verte a ti Chato tú eres la figura sí pero hablando de fútbol no de fútbol americano no oye a ver es que los Xolos de Pitbull siguen sin perder y este güey se sigue pitoreando de la NFL no oye es que sabes que yo cuando llegué a la organización que tuvieron muy buen año en el 2017 yo me sentía como en el señor de los anillos cada victoria decía my precious my precious y cada derrota pues simplemente lo veía como se iba alejando pero ahora ahora lo veo ya con buenas posibilidades para tener que ponerme en la mano ¿no? algo de joyería aunque sea de esas de fantasía o sea te dan anillo a ti también por supuesto o sea pero por supuesto oye en serio y dónde o sea apostarías ese anillo algún día voy a tener una cucaracha algo así o sea mi anillo sería como de este tamaño o sea así como el marcador vas a ser el segundo y hasta los colores ya trae un anillo de NFL ¿no? si se hace Jorge Berri tiene uno tiene uno ¿no? ajá no sé yo creo que alguien más por ahí debe tener ¿por qué Jorge Berri? porque Navarro Raiders oye pues hay que hacer eso con el fútbol mexicano que también nos den la medalla no nos alcanzaría las manos oye pero aparte si es de liga de copa ¿no? no la gran diferencia Enrique y eso es cierto a ver Arturo Carlos recibe un sueldo de los Steelers eso es realidad es parte del equipo y así se maneja en Estados Unidos como fue Vince Scully ¿no? en los Dodgers un nombre famosísimo de la narración como es este chavo que me cae muy bien de Los Ángeles que trabaja en los Rams que trabajaba para Fox Deports también en Estados Unidos bueno son parte de la organización o sea hace las tradiciones de radio y televisión García Márquez sí y hay otro y hay otro también ahí se me fue el nombre pero bueno son gente que son parte de la organización eso no tiene ninguna duda a ver a Luis Castillo le dan la medalla del Cruz Azul porque son amigos de o porque es amigo de coche entonces se le da ¿no? o sea le da un coche esa es la diferencia ¿no? a mí no me entregaron medalla la copa se robó la de Caixinha por eso estaba enojado Caixinha ¿y para qué quieres medalla? ni que la fueras a colgar todos los días bueno ahorita la tendrías exhibida atrás a ver tiene colecciones le decimos el chico medallas y así es el chavo ahí va por la vida el chico medallas tiene todas las medallas los anillos se verían mejor las tiene bien guardaditas en cajones así que no pasa nada y después te decimos que le gusta la carne cruda en trozo pero eso es otra cosa ¿verdad? gracias chato sigue buscando tu tesoro tu tesoro ya veremos en febrero si hay o no eres parte de la cortina de acero que decepción y te volverías más mamila de lo que eres oye no sé pero yo me costaría levantar la mano para saludarte por lo que ha de pesar ¿no? con todas las piedras que trae el anillo pues yo lo vendería porque no hay cosa más naca en el mundo que un anillo de Super Bowl lo más naco es de boxeador de cuarta porque le toca todo el personal pero por ejemplo los Chiefs les cobraron 11 mil dólares por los impuestos para tener el anillo o sea no que el equipo se los cobre el equipo se lo regala pero como al final es un bien pues hay que pagarle el equivalente al ISR 11 mil dólares de impuestos entonces pues ya estoy viendo si pongo en venta el coche no sé algo para poder juntarle porque oye pero le entregan a toda la organización Arturo o sea es decir a todo el staff si la liga te da 150 con un presupuesto para cada anillo y ya el dueño dice ah pues como íbamos perdiendo 28-3 en el Super Bowl como le hizo Robert Kraft le quiero poner 283 diamantes y se puede hacer entonces ya lo que quiera el dueño de cuánto le quiere poner y pues es parejo el anillo para todos 11 mil si bueno pues obviamente yo la verdad es que cuando ganas oye cuando ganas 500 millones de dólares por tener un anillo de campeón es más tú dices bueno le voy a pichar los impuestos a todos para ti te pagan 11 mil dólares la temporada o sea que no jodan exacto te va a costar vas a narrar gratis güey un año pero bueno vete muchas gracias oye pero bien contentote no te preocupes un abrazo espero que tu hija que viene en camino exacto cuando a tu hija en lugar de comprar el pañal le tengas que poner el anillo a ver que va a pasar gracias papi eres el mejor papá del mundo pero bueno muy bien chato un abrazo que estén muy bien igual adiós bueno vamos a darle salida a los mensajes ¿no compañeros o qué? no aquí dice víctor sport dice si enrique veas trabaja gratis es un gran aporte pero si le pagan por hacerlo entonces es un robo este güey en fin está bien ahora le va dice señor veas usted se mueve tanto en frente de la pantalla ¿por qué tiene ganas de hacer pipí? pues vaya al baño es absolutamente incómodo verlo a usted danzando por la pantalla todo el tiempo espero que este comentario le ayude a mejorar su trabajo saludos a todo el panel tiene TDA tiene TDA por eso se mueve es hiperactivo es hacer pipí pero bueno Iván Herrera tampoco creo que México pueda descuidar dice Iván Herrera tampoco creo que México se pueda descuidar mucho en mandar banca a la copa ahora y no ganarla tiene posibilidades de ser cabeza de serie en Qatar si continúan sumando y perder partido sería decirle adiós a esa posibilidad mira hasta que por fin un análisis serio de alguien que escribe con la cabeza no con el estómago César Clos con la mano con la cabeza mándame un saludo tío Gerardo un saludo a mi sobrino favorito sobrina favorita le mando un beso y le mando un abrazo y también Benito le dice el tío Camelo que si bailas tap Benito Camelo dice que si bailas tap no sé mejor es primo del cardenal Gaspar pero yo realmente puedo la tapa el día que se me hinche un huevo no el día que se me hinche un huevo a él tienes el cardenal Gaspar es otro no le entiendas bueno vámonos vámonos que ya Bastian tiene que dormirse ya lo oigo por allá todavía despierto que se vaya a dormir Bastian porque mañana hay clases amiguitos es que hoy fue su festival de la terne de la qué la terne las linternas de San Martín de San Martín salen ahí en la noche digo todo se hizo con con en los coches y todo pero bueno es 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 una es una festividad bastante bonita a mí cuando cuando veo esa parte para que sepamos compartir y veo la parte también humana que tiene Luis Castillo me doy cuenta que son buenos seres humanos los felicito y también nosotros cuando vemos esa parte es humano no es Sheldon Cooper este güey pero bueno está muy bien yo soy humano yo soy de carne y hueso por eso siempre cuando te ganan las copitas y quieres siempre lloras ya en serio te hiciste cirugía en la cara en esta pandemia ¿verdad? no estás petro ¿cómo vas a hacer cirugía? a ver adiós que me cuide güey que me cuide no tengo esa panza como tú es otra cosa